Me acompaña Vene Banegas, él es parte de este grupo de personas que de una u otra manera exigieron en su momento la reparación de un tramo carretero entre la cuesta San Jerónimo y Ocotes Caídos. Esto está peor, digamos Vene, porque la calle está en pésimo estado más con la lluvia. Nosotros sabemos que HCH siempre los ha apoyado en esta causa que es una gran necesidad. Nosotros hoy estamos denunciando al señor ministro Marco Bográn. Él, desde noviembre del año pasado, que hicimos la toma de carretera en la fábrica de Incesa, él llegó precisamente y nos dijo que las máquinas ya iban a trabajar. Y así fue. Llegaron, pero así como llegaron, así luego las fueron retirando. Y después, así, volvimos a hacer molotes y volvieron a mandar otro tractor. Y para decirte, para no cansarte, en estos momentos se han traído el tractor y ya no están trabajando. Cuando han dejado el problema más difícil todavía, porque cuando llueve no podemos pasar con los camiones. Hoy es que llevamos el abono para la montaña y los camiones no pueden pasar. Ahora bien, ustedes saben que por el coronavirus no se puede trabajar con maquinaria, pero de una u otra manera también tiene que haber una respuesta. Claro, Lenín, pero ya es tiempo. Dijo el presidente que ya era tiempo que empezáramos a trabajar y que las empresas constructoras también iban a empezar a trabajar. Y yo he estado llamando al ingeniero, al dueño de la compañía, y dice que los de Inves son los que no le dan respuesta para empezar a trabajar. Así que que ponga la mano en la conciencia el ministro Marco Pogran, porque los ha estado mintiendo. Desde noviembre los está mintiendo. No es justo que el presidente de la República diga que las cosas las hagamos bien, que las hagan bien, y nosotros en una situación bien difícil. Ahora bien, está dificultando bastante esta calle mala por la cuestión del café, me decía usted. Fue la vista, sacamos el café. Ahora vamos con el abono para la montaña y no podemos pasar. El otro día estuvieron como unos 20 camiones parados que no podían pasar. Así que le hacemos un llamado a todas las autoridades que nosotros no queremos seguir en las calles. Para nosotros es difícil venir a tomarlos una carretera, pero cuando la necesidad los obliga, lo tenemos que hacer. ¿Cuántos kilómetros son los que están en pésimo estado? ¿Sabemos de que son bastantes? Sí, son 15 kilómetros los que nosotros estamos pidiendo que los amplíen y que los balastreen y que luego el pavimento, pero que dejen de jugar con nosotros, porque nosotros ya estamos cansados de tantos tales pidiendo por estos medios. Bueno, muchísimas gracias. Vene y Banegas del sector de esquías al norte de Comayagua, San Jerónimo, lugares que son productores de café. Y hacen el llamado a las autoridades para que se reanude este importante proyecto que ya se había negociado tras una huelga que aquí informábamos a través de HCH. David Matute, me acompaña Cámaras, con ustedes. Adelante. En HCH apoyamos a los pequeños emprendedores. A continuación, este segmento de HCH.